¡Avioncito de papel! ¡Qué bonito! ¡Ala! Esos avioncitos de papel, por favor, que bajen. Que bajen, que bajen. Los aros. Muy bien. Ahí estás. ¿Por qué tenemos toda esta situación aquí en el estudio? Antes de explicarles, a mí me gustaría que vinieran las ballenas. Por favor, así que vamos a iniciar con Stephanie Soto. Ella trae la materia prima de este desafío. ¡Venga, Stephanie! ¡Param, param! ¡Estoy, Rani! Vamos a necesitar hojas de papel. Ahí Stephanie les va a mostrar que es papel totalmente reciclado. Tiene letras por delante y por detrás. Así que muchas gracias, mi querida Esther. Ah, mira, ahí están las boletas de pago. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Y tenemos también a Raquel. ¡Hola, Raquel! ¡Excelente! Muy bien. ¡Venga, Raquel! Nuestra chica egipcia. Muy bien. Así que Raquel, ya están ustedes. También con papel reciclado. Bueno, compañeros, antes de todo esto, estamos en una competencia biodegradable. ¿Qué tal, hombre? Aquí en Sabadísima nos la sabemos todas, hombre. De todas, todas. Pero chicos, momento, momento. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te explican las manitas. ¡Nada, nada, nada, nada! Bueno, les explicamos entonces. Ya tienen ustedes sus papeles reciclados, todo el asunto. Ustedes tienen que hacer lo más rápido posible unos avioncitos, ¿sí? Entonces, ustedes van a turnarse o cómo le van a hacer. Pero esos aviones deben de pasar a través de esos aros, ¿estamos? Entonces, hágalos bien ahí aerodinámicos para que pasen. Van a tener ustedes un minuto treinta. Entonces, ¿quién va a ser el que va a tirar de pareja uno? ¿Tú? ¿Quién fabrica los aviones y quién los tira? Muy bien. Ahí vas. Así estamos por aquí. Los terroristas. ¿Quién va a ser el pareja dos? Mi parejita, Tania, va a tirar los aviones y Edgar los va a hacer. Ok, chicos, vamos a empezar con la pareja primero, número uno, para que ellas tengan un minuto treinta y luego vamos con ustedes, chicos. Ustedes vean y aprendan mucho, a ver cómo les va, porque mi pareja va en todo. Bueno, vengas así, posición, posición de ganador. Tenemos cronómetro en pantalla, Pedrito. Minuto treinta, ponemos por ahí. Empezamos con eso y ¡rácate de una vez, añositos de...! ¡Papel! Vamos, pues, ahí va. Queremos ver, queremos ver. ¿Y ese es un mini avión? Ah, ya, o es un barquito, o no, ¿recesa? Es un avioncito, pero no. Ay, yo hacía barquito, así. Un minuto veinte. Dale, sí, dale, si quieres. ¡Qué botón! ¡Las alas, las alas! Si querés te puedes tardar un poquito más para que muestre. Ahí va, ahí va. ¡Un minuto diez! ¡Uy! No pasó el avión. ¡Se cayó el avión! ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, recógelo, recógelo. Intérenlo, intento. Vamos, nuevamente, tiene que poder. Ahí está. No te atrevas a volver a tocar a otro. ¡Un minuto! ¡Haga otro, haz otro! Dale, dale, dale. ¡Haga otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me sigo por el avión! ¡Papel avión! ¡Haga otro! ¡Ahí vas! Aquí lo más rápido posible. ¡Uy! Así, vaya a traerlo. ¡Que lo intente, que lo intente! ¡Ay! Tiene dos aviones y... Yo no sé ni los terroristas de arriba tantos aviones, familia. Así que... Bueno, ahí va. ¡Siguiente minuto! ¡40 segundos! ¡Ay, nada de nada! ¡Oye, vamos, el siguiente! ¡Papel avión, todos los aviones que puedas, mientras tu novio va viendo qué es lo que hace! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Ay! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Vean! ¡Otro, otro! ¡Ahí tiene más! ¡Tiene nueva sala! ¡Tonto! Que dice que sin doblar, dice que sin doblar. ¡Haga bien los avioncitos! ¡Vamos! ¡20! ¡20 segundos! ¡Uy! ¿Cómo se da la estrategia para hacer los avioncitos? ¡César, se le cae un avión! ¡Aquí, Dios! ¡No intenta y no pasa ninguno! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay otro en la mesa por siquiera! ¡10! ¡9! ¡8! ¡Hombre, pobre! ¡7! ¡6! ¡Lácelo! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡1, 2, 3, 2, 1, 10! ¡Ay, hay que hacer el control! ¡No, no, no, todavía no, ¿verdad? ¿Cuántos? Se echó como que estaba tirándolos al suelo en vez de pasar ahí por los... Pero bueno, sabadísimo, cuéntenos la historia. No querían agarrar vuelo. La pareja de los Kings tienen cero avioncitos a través del aro. Pero venían decididos y venían con todo. ¿Qué pasó? Es que nos agarraron en flight. En flight, así literal. Por eso nos pegó en flight. Ay, mucha, mucha. Bueno, Jamie, tu turno. Para el cariño de los Tania, vamos a ver cómo le va haciendo la piloto de los aviones. Y ahí está, Edgar. ¿Estamos listos? Ahí vas. Entonces, minuto 30 en pantalla. Lo ponemos y decimos... Avioncitos de papel. ¡Pum! ¡Ahí vas! ¡Empezamos! Dale, 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 dale. Y nuestro DJ. Sí. ¡Qué triste, hombre! Que nos ponen más nerviosos todavía. Tiene su técnica el avioncito. Ah, mira. A ver, quiero ver cómo le va. Pedro, ¿tú hacías avioncitos a papel, chiquito? ¡Un minuto 10! ¡Les va quedando! Se tardó más de 20 segundos en hacer su avioncito. O sea, ahí vas. ¡Puede seguir intentando con el mismo avioncito! Tiene que entrar en su paro. Entra su querido recién esposo. Pon aquí la aerodinámica del papel. Aquí va, ahí va. Después vamos a preguntarle qué le dio. ¡Casi! Rápido, Edgar, fabrique más, haga más, hombre. Eso parece un barquito en vez de un avión. ¡Uy! 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 ¡Hala, le pasó esto, ¿viste? Así, o sea, tiene que calcularle mejor. ¡35 segundos! ¡Uy! ¡Qué bueno está bien! ¡Sigue intentando! ¡Uy! ¡Eso está bueno! ¡Sigue intentando rápido, madre! ¡No nos cambies, siga! ¡25 segundos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Etole! ¡No! ¡Agarra, agarra, agarra ese! ¡Hay muchos aviones! ¡15 segundos! ¡A ver, a ver! ¡Ay, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Qué buenos avioncitos! La verdad, sí, ahí te voy a poner a hacer uno, a ver si te pasa después. Está bien, me parece, a ver. Bueno, don Sabadísimo, ¿qué ha pasado acá? ¡Los atrevidos han tenido un avioncito a través del aro! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¿Eso qué quiere decir, don Sabadísimo? ¡Avioncito de papel se lo llevan los atrevidos! ¡Uh! ¡Muy bien! Pero, ojo, que faltan todavía muchísimas cosas. Guerra de sabores, falta gallinita ciega. ¡Gallinita ciega! ¡Eh! A ver, así que usted no se despegue aquí de Sabadísimo, porque tenemos mucho más. Esto fue... ¡Avioncitos de papel! ¡Cachita! ¡Avioncitos de papel!